Muy buenas noches, ya estamos aquí una semana más después de este largo puente, quien lo haya tenido. Hemos tenido también durante el fin de semana muchas cosas que les vamos a contar en los próximos minutos aquí en Pista a Pista. Vamos a saludar ya, aparte de a ustedes, a quienes me acompañan aquí cada semana, Jesús Villajos, muy buenas. Muy buenas. Carlos Avengozar, muy buenas. Incluso que lo hemos tenido nos ha parecido corto. Nos ha parecido corto, sí. Siempre son cortos. Un puente siempre parece corto. Bueno, vamos a empezar ya por esa rabiosa actualidad deportiva. Empezamos, si os parece, por el baloncesto. Pues en el baloncesto hay una muy buena noticia y otra no tan buena. La muy buena, yo diría que es esa nueva victoria del grupo 76 Alcázar masculino, en primera masculina de Castilla-La Mancha. Ganaba el Global Caja Cuenca por 67-58, si no me equivoco. Y bueno, pues parece que vuelve a hacer este equipo del Díaz Miguel un fortín, ¿no? Porque aquí es más o menos, casi siempre consiguen esas victorias. Sí, tres victorias en casa, tres derrotas a domicilio. La verdad contra un club baloncesto Cuenca que está demostrando que ni mucho menos es lo que le presuponemos mucha gente de fuera porque creemos que es un equipo que tiene buenos mimbres y que tanto el año pasado como este puede dar mucha batalla, pero de momento no ha empezado nada bien. Así que en ese caso el grupo, pese a las bajas, que tenía hasta cuatro jugadores, si no recuerdo mal, de baja para este partido, consiguió llevarse una victoria que lo mantiene en la mitad de la tabla con tres victorias. Están siendo muy igualados este inicio de temporada y bueno, pues mientras en el Díaz Miguel siga habiendo buenas sensaciones y el equipo vaya sumando victorias, importante. Además, este fin de semana vuelve a jugar en casa el equipo de Javi Úbeda, así que ojalá que pueda mantener ese pleno de victorias. Un rival que no va a ser fácil tampoco, Tobarra siempre es un... Sí, lo que decimos muchas veces, ¿no? El ser un filial o equipo convenido con Albacete básquet de Liga Les Plata, lo tiene con jugadores que alternan los dos equipos y bueno, pues te puede venir con bajas o que venga un equipo de otra categoría. Entonces, pues ojalá que se pueda conseguir una victoria, si es cierto que Tobarra está en ese cuadro de honor, podamos decir, de la Liga, junto con Socuella, Monsmiguel Esteban y algún otro para ser máximo favorito. Poner en valor la juventud de este equipo, se leían en las crónicas del fin de semana que aparte de las bajas sensibles, como podría ser la de Chule, que de nuevo no disputó este partido, que es uno de los veteranos, lo que arroja ya no solo la veteranía, sino la experiencia en saber estar en este tipo de partidos, pues ves las fotografías, ves la crónica del partido y te das cuenta de la juventud y de lo bien que se están llevando en este inicio liguero, por lo menos las cosas en casa y que se están llevando, haciendo fuerte, pues uno de los, de las máximas del, de en esta categoría, que es mantener tu casa siempre con el casillero de victorias a tope e intentar, pues eso, picar alguna cosa, alguna cosa fuera frente a rivales complicados, pero desde luego entrar en dinámica positiva, sin más aprovechando que la siguiente jornada también se juegue en casa, pues aprovechar ese tirón de dinámica positiva, pues puede ser muy importante de cara también a futuros compromisos más importantes. Pasa que una cosa, con este equipo estamos un poco repitiendo lo de la temporada pasada, ¿no? Eso estaba pasando yo. Sin, todavía sin adelantarnos a hacer valoraciones, porque hasta que no se pasa por lo menos una primera vuelta es muy difícil saber lo que va a pasar o lo que está pasando, pero sí que le está pasando un poco lo mismo, ¿no? En casa gana, en casa no tiene demasiados problemas para sacar esas victorias, pero fuera le cuesta y le cuesta bastante. Sí, también es verdad que a domicilio, quitando la Solana, que bueno, incluso ganó este fin de semana en Albacete, que es un campo complicado y se mete ahí en la zona alta de la clasificación, los otros dos rivales son de los aspirantes hasta arriba, tanto Cervantes en la anterior como Socuellamos en la primera, pues son de los Cocos, más Tobarra que lo sumamos esta jornada, pues ahí está. Luego llegar a la liga del grupo, ¿no? Yo meto ahí equipos como Puerto Llano, como Argamasilla, el que ya se ha enfrentado, el propio equipo de la Solana, Ciudad Real, Reale, bueno, pues habrá tres, cuatro equipos en los que el grupo no puede fallar, sea en casa o sea a domicilio, para asegurar, yo siempre vine hacia abajo, ¿no? Esa última posición que es el que baja directamente y los dos antecesores que juegan ese play-out para ver quién es el segundo que baja, estando cuarto por la cola y sumando victorias con esos equipos, a partir de ahí se podrá soñar o estar más tranquilo, ¿no? Y en ese sentido, pues Puerto Llano, Argamasilla, lo que digo, Ciudad Real, no han empezado muy bien y todo lo que se puede ir sumando y teniendo en el colchón, mucho mejor. Sobre todo que también una de las cosas positivas que tiene año a año, o en concreto este, pues es quizás también el jugar tan bien, no con esa presión que tienen quizás otros equipos, que tienen la presión añadida de que tienen por obligación como que estar ya más arriba. El grupo, trabajando desde la humildad, como siempre lo ha hecho históricamente, pues tiene que mantener con ese criterio, yo creo que con una buena, digamos, de club, una buena filosofía de club, que es esta, la que está manteniendo a lo largo de los años y lo que le ha conseguido estar donde está, y luego a raíz de ahí, pues oye, se puede mirar hacia abajo, hacia arriba, pero el caso es que es el trabajar el partido al partido, que es lo que realmente en esta categoría y con esta generación de jugadores se puede conseguir. Y no es sencillo estar en los partidos, estar en las temporadas cuando, quitando a Chule, que lo nombrabas anteriormente, y a Alex Meamud, que son los únicos que pasan la treintena de este equipo, pues luego te encuentras a los siguientes con 25 años, como pueda ser Carlos Sánchez, como pueda ser David Ropero, pero es que luego te encuentras a una columna vertebral de otros 5 jugadores de esa columna vertebral que tienen 19, 20, 21 años, que no tienen más, incluso 18, y siendo un miembro más de la primera plantilla, un jugador junior de primer año. Entonces, bueno, hay que dar paciencia, hay que tener tesón a la hora de trabajar con estos jugadores, confiar, eso sí, en sus posibilidades e intentar desde ahí la máxima regularidad posible. Que un partido te salga muy mal, pero intentar que cada vez 2, 3, 4 partidos te salgan bien y además se puedan conseguir los resultados, ahí va a estar la clave de esta temporada. Bueno, entonces, próximo Rivalto Barra, a las 7, como siempre. A las 8, porque las chicas también juegan aquí en casa. A las 8, en el Días Miguel, el sábado. Bueno, pues habrá que estar pendiente de esa cita y a ver si consiguen encadenar dos victorias consecutivas, sería en este caso si sigue con esa racha de ganar en casa el grupo, que estaría muy bien para esos intereses que decías, de intentar alejarse lo máximo posible de esos 3 últimos puestos al final de la temporada. Bueno, en la primera nacional femenina tenemos la mala noticia, mala porque siempre una derrota es mala y doblemente mala porque ha sido una derrota bastante contundente. Viajaba el grupo 76 Alcázar a casa de un filial, como es el Alcázar Esmotor, 91-40 y bueno, pues son resultados que yo creo que dicen, hay poco más que decir, ¿no? Bueno, habla de una diferencia que existe entre los dos equipos, entre las dos ligas, ¿no? La de los equipos extremeños y la de los de Castilla-La Mancha. Hombre, ¿qué te voy a decir yo? Yo creo que no hay una diferencia de 50 puntos entre los dos equipos. Si de esos 90 puntos tienes en cuenta que 30 llegaron desde la línea de 3 puntos y más de 22, hablo de memoria, desde el tiro libre, pues bueno, ahí está la mitad de sus puntos. Evidentemente los triples hay que defenderlos, sí, pero cuando un equipo cuenta con tres jugadoras que el día anterior las estábamos viendo en teledeporte a nivel nacional, jugar con el primer equipo de Liga Nacional Femenina, pues hombre, te puedes explicar esta diferencia. Si eso sumas que el grupo es un equipo muy joven con también muchas jugadoras en edad junio, sobre todo en este partido, pues bueno, es verdad que la primera parte yo creo que se compitió muy bien, el partido estuvo igualado en la primera parte de cuarto, de 7, 12-7, 12-9, el equipo estaba bien, yo creo que bajó los brazos muy rápido, al descanso ya había una diferencia de 20 puntos y luego coincide en el último cuarto, igual, el equipo tiene una racha de 10 puntos seguidos anotados, estás ahí en torno a esos 20 puntos y de repente un bajón en los últimos dos minutos, te dejas llevar, te dejas llevar, un equipo que no perdona, ¿no? Un equipo que además está en el déficit, ese que decía, de ser un filial de un equipo de primera división de Liga Nacional que quiere jugar en la Liga 2, que el año pasado fracasó estrepitosamente al no poder ascender y caer a la primera de cambio y bueno, pues este año quiere arrasar desde el principio. Está claro que estas derrotas no gustan, sobre todo por la diferencia, por la paliza de los kilómetros que se hacen y demás, pero bueno, esta Liga es muy, no sé si llamarla engañosa, pero hoy puedes perder de 20 con un equipo y mañana ganando de 3, ¿no? Ahí puede estar lo positivo y lo bonito de la competición. Es un resultado que desde luego dice, pues eso, que son, así sobre el papel lo realizas y bueno, 93-49, pues así es un resultado lo suficientemente contundente para no poner paliativos, pero sí es cierto que para que se dé ese tipo de resultados tiene que tener el día perfecto, como bien le decía Carlos, pues enchufar todo lo que tengan, esa dosis de suerte, ese momento puntual que te entra todo, que estás siempre intentando evitar que el equipo rival tenga su día bueno y sin embargo, pues el equipo, en este caso visitante, como es el grupo, pues no tuvo, todavía se juntó las dos cosas y dado ese resultado, pues de lo que será, desgraciadamente, pues es un viaje de muchos kilómetros, muchas horas y lógicamente venirte de Cáceres, pues estar allí con esa derrota, pues la verdad es que tiene que ser bastante difícil y no obstante, pues lo normal en estos casos, que es también ahora, dentro de su vida moral y olvidar cuanto antes esta derrota y preparar cuanto antes es también el próximo partido que es la única manera de resurgir. También tengo que decir que igual que cuando los chicos perdieron su cuello, pues yo lo dije claramente, en este caso que también se trata de un equipo que conozco evidentemente en primera persona, hay que decir lo mismo, o sea, igual que muchas veces elogiamos lo bueno y lo positivo y lo meritorio que tiene este club y en este caso este equipo, también hay que decir lo malo, ¿no? Y no se puede uno rendir, o sea, este equipo tiene que competir desde el último hasta el 40, desde el partido 1 hasta el 14 y precisamente por todas esas dificultades que se puedan tener, el equipo tiene que ser un ejemplo de superación y de no perder cara al encuentro durante todo momento, se gane de 1, se pierda de 3, se gane de 20, se pierda de 40, como es el caso, en ese sentido, pues estas derrotas, aunque se suele decir que es un tópico, pues también pueden venir bien para poner ese chip de inicio de temporada un poco a funcionar y que todo transcurra de una forma más normal, porque yo insisto, no hay una diferencia de 50 puntos en distintos equipos, o sea, ya pasó el año pasado, el año pasado en Albacete se perdió con Duca de 40, hace puntos igual, y aquí en la vuelta se perdió en el último segundo, o en la final de hace 15 días se perdía igual en los últimos dos minutos, o sea, que ese nivel competitivo hay que darlo siempre, porque esta liga al final es una primera nacional, Extremadura son dos equipos filiales o con jugadoras incluso internacionales en su cantera, no se puede ir de paseo, así decirlo, y creo que eso también sirve para poner piedra de todo. Sí, desgraciadamente a veces se aprende con este tipo de derrotas, pues hasta que no ves un poco, hasta que no tocas un poco fondo, no te das cuenta de la situación o no intentas poner medios o medidas para intentar seguir creciendo, además, sobre todo en estos primeros compases de la temporada, pues lógicamente, pues también me falta un poco, pues quizás un poco de raza de competición, o lo mismo tampoco de concentrarte en casa de este rival de tantanjundia, pues con, que dentro de unos meses, cuando ya esté el equipo más rodado, que tenga el nivel competitivo más, a nivel más óptimo, que hacerlo ahora, ¿no? Entonces, pues, efectivamente, ni más ni menos, es aprender, tomar nota y evitar, en la medida de lo posible, este campeón. Claro, te iba a decir yo que si todos los grupos son interautonómicos, que a lo mejor había que buscarle a alguien más, a otro tipo de grupo, ¿no?, a estas chicas de Extremadura, de Extremadura, pero por otro lado piensas, y dices, hombre, pues no, porque así nos fuerza un poco en Castilla-La Mancha también a subir el nivel nosotros, ¿no?, a no conformarnos con lo que tenemos e intentar ser también competitivos con estos equipos. Sí, ese debate lo tenía yo la semana pasada, precisamente, en la radio, hablando de los chicos, ¿no?, de esos equipos que están hechos a golpe de talonario, pueda ser Miguel Esteban, pueda ser Socoellamos, en la primera de chicos, y al final decían, bueno, es problema suyo, lo que está claro es que a nosotros nos viene bien, que equipos como pueda ser el grupo, pues hay que esforzarse más, intentar mejorar más, porque la liga aumenta a nivel. En este caso yo creo que también es positivo, ¿no?, a todos los niveles. Uno, porque hay dos equipos que son muy buenos y los que puedes aprender, porque el año pasado vino aquí al Díaz Miguel una jugadora internacional y campeona de Europa a sus 16, que luego ha estado en verano con la selección española y que este año ya está jugando en el Barça, y se enfrenta a las nuestras, porque nosotros ayer nos enfrentamos a tres jugadoras de Liga Femenina 1, porque el entrenador era el de Liga Femenina 1, es decir, que yo creo que todo lo que sea aumentar el nivel y que el resto tengamos que dar un peldaño más siempre ayuda, a nivel arbitral, o sea, los árbitros de Extremadura, pues igual, un arbitraje totalmente distinto al de Castilla-La Mancha, un trato exquisito al llegar, pues permitiendo más el contacto, explicando, bueno, pues al final cada baloncesto es diferente y al final se pone en común y yo creo que eso siempre suma. Sí, pero no obstante, si es cierto que te obliga a dar un paso más y a forzarte un poco más, porque también se corre el riesgo de que se crean unas desigualdades, que también o tienes la suerte o la fortuna de contar en tus filas con una generación de jugadoras o jugadores que son extraordinarios, o también te puede frustrar a la hora de poder competir contra gigantes, o sea, no puedes competir, no te puedes ir a la guerra con una onda, no te puedes ir a la guerra con una onda o con un juguete. Si estás compitiendo con equipos o con clubes que tienen la capacidad económica o la capacidad social o como lo quieras llamar, de tener una plantilla competitiva para ascensos, eso obliga al resto de clubes más humildes a seguir trabajando en la misma línea, pero si es cierto que la misma línea se hace más clara, más desigual, por un lado están lo de siempre, los que tienen más capacidades a los que apuestan por la cantera que es un máximo tesoro como es el club. Pero ojo, porque en esta categoría si lo que aspiras es a un ascenso, lo que te vas a encontrar es más parecido a lo que nos encontramos en Extremadura que a lo que nos encontramos aquí en Castilla-La Mancha, en Puerto Rivales. Claro, es que Cáceres, que fue quien ganó el año pasado la fase de Castilla-La Mancha, luego tuvo que jugar un cruce con un equipo madrileño para ascender y luego tuvo que jugar una fase final con cuatro equipos de Valencia y de Murcia más Madrid. Cáceres perdió, y no de uno, en el cruce previo. O sea, que estamos hablando de dos mundos todavía, tercer mundo completamente. O sea, que luego Cáceres va a tener que, o Plasencia o quien toque, va a tener que jugar un previo en el que ni mucho menos es favorito para llegar a la fase final para ascender. O sea, que todo lo que sea mejorar yo creo que es bueno y que nos pongamos todos la pila y que, y lo que decías antes, o sea, nos da igual, yo prefiero ir a Cáceres y perder de 30 puntos que ir a 20 kilómetros y ganar de 60. Entonces, yo creo que todo lo que sea mejorar es positivo en ese sentido. Bueno, pues eso en cuanto a las chicas, la próxima jornada será contra, pues eso tampoco será fácil, será el EVA de Albacete, que es ahora mismo tercero en la clasificación, con lo cual también es un rival bastante a tener en cuenta. Y que ganó a Polígono en esta última temporada, en esta última jornada, Polígono de Toledo, un equipo de Polígono que nos ganó en pretemporada además de forma contundente, así que habrá que estar alerta. El sábado a las 6 de la tarde, para completar una buena jornada de Díaz Miguel con las chicas y los chicos. Bueno, y en la categoría zonal de Castilla y La Mancha, en el grupo A1, en esta segunda jornada que se jugaba este fin de semana, el ruckis Talleres Moreno recibían infantes y este pues también ganaba contundentemente. Le pasaba un poco lo que era el Cáceres, ¿no? 93-49, son líderes ahora mismo los ruckis. Talleres Moreno, que luego... Talleres Disfano Moreno. Disfano Moreno, que luego me dicen que no decimos completo nada. Ahora empezó como un tiro los ruckis, desde luego se ve que tenían ganas, que hablando con algunos de ellos, tenían muchas ganas de empezar la competición, han empezado un poquito más tarde y se nota que las ganas en este caso pues les ha venido bien pues para iniciar estos dos primeros partidos de temporada pues con todas las ganas en el mundo. Bueno, pues este próximo fin de semana van a Mota, que son segundos, o sea que va a ser también un duelo interesante entre primero y segundo. La cantera del baloncesto, rápidamente los cadetes y los infantiles del grupo 76 Alcázar en las ligas regionales ganaban a Toledo, a Aceitoledo y los trinitarios perdían en Cuenca. ¿Más cosas que han pasado en la cantera? Pues en categoría junior masculino los dos equipos del grupo ganaban sus partidos, pendientes de la competición también escolar de infantil para abajo que ya está a punto de comenzar y en principio poquito más que ya están todos los equipos prácticamente en marcha, en lo que a competiciones se refiere. Ya está bien. Ya está bien. En noviembre. Noviembre, el mes de inicio. Mediado de noviembre. Habitual. Bueno, pasamos a, si no hay nada más de baloncesto, pasamos al fútbol sala donde el Racing de Alcázar recibía aquí en casa al zona centro de Socuellamos, le ganaba 4-2, son ahora mismo líderes provisionales, cuatro victorias, un empate, no conocen la derrota y ahí están, este equipo que, bueno, pues equipo de nueva formación, pero esta temporada, pero no ni mucho menos nuevo los jugadores, ya lo están demostrando. Sí, quizás, bueno, aparte de lo deportivo, que yo creo que nos está siendo evidente el inicio de temporada, que está haciendo el Racing en esta nueva etapa de fútbol sala en Alcázar de San Juan, que están, pues, según dicen la gente que está rodeando a este club, la gente que está dentro de la directiva, pues, tiene opciones serias para el ascenso, lógicamente ahí mismo están empezando de cero y que tienen un equipo suficiente como para estar ahí arriba para luchar por el ascenso. Si es llamar la atención, a lo mejor a nivel ya más fuera de lo deportivo, es que se está también buscando desde el club, pues, el apoyo o la presencia de público más joven, me ha recordado en la hora de formar estos partidos del Racing en fútbol sala en el Día Miguel, pues, llama la atención que tiene cierto parentesco con lo que intentaba hacer al cazar básquet, ¿no?, que era asistir a los asociaciones, a hacer partidos básicos, para intentar atraer a cuanto más público mejor, para intentar tener, pues, más afición, intentar enganchar a los más jóvenes y, desde luego, pues, tener una capacidad de afición que toque a todos los sentidos, ¿no?, que me llaman la atención, es decir, que se está buscando, ya no solo a nivel deportivo, tener un enganche propiamente dicho, sino que a nivel de afición, pues, se da invitaciones en los colegios, se dan ciertos descuentos por asistencia de varios de público, en fin, se está intentando un poquito potenciar o animar a la afición de fútbol sala que vaya al Racing en esta nueva etapa de fútbol sala de alcazar, que llama la atención por las formas que se están haciendo, que yo creo que está animando, por lo menos está incentivando la asistencia de público. Bueno, sobre todo porque, claro, también anima mucho el hecho de que, pues, ese está dando su fruto, van líderes y, y, hombre, pues, siempre llama mucho más la atención al público, ¿no?, ver a tu equipo líder que verlo en mitad de la tabla o en la parte final. Sí, además, informaban desde la propia directiva que está formando parte Rafael Polo o Javier Parra, que están ahí en, pues, moviendo un poquito la labor social o, digamos, extradeportiva, aunque también se dediquen a temas deportivos, pero sobre todo el tema más social, pues, efectivamente están buscando, pues, hacer que si una revista con información de, intentar involucrar más al nudo empresarial, darle un poquito más de vida en ese aspecto ya fuera de los, de la cancha de juego. En fin, es una cosa que están intentando resurgir o relanzar y yo creo que, a ver si tuvieron suerte y si sigue la dinámica que están haciendo ahora en lo deportivo y en lo de, y en los despachos. Bueno, pues, este fin de semana les toca viajar a Villarrubia, nuevo rival también, importante, a ver cómo seguimos en lo que es la liga. Sobre todo que siga habiendo esa implicación, ¿no?, en lo deportivo con, con muchos jugadores que tiene que haber en Alcázar de San Juan, ¿no?, porque el fútbol sala siempre ha sido un deporte muy rey en lo popular y, aunque nos, ya nos quejábamos las semanas anteriores de lo que está pasando en las ligas locales y también se ha elevado a instancias superiores, ¿no?, pero, pero bueno, en cualquier caso, que ahora el Racing sea el que lleve esa bandera del fútbol sala federado y que ojalá pueda ir creciendo poco a poco, eso sí, con pies seguros. Pues esperamos que así sea. Hablaremos la semana próxima de ese partido con el Villarrubia, que ojalá sea, pues, un resultado como este 4-2, aunque parece ser, por lo que dicen, ¿no?, que es un poco engañoso, tampoco fue tan claro, tan 4-2 que le costó mucho este rival. Sí, y además con jugadores que están dando, pues, se están dando la talla en los últimos minutos del partido cuando realmente se está viendo la capacidad que tiene este equipo, que lejos de achicarse, pues, están también dando, los más jóvenes de este equipo, están dando ahí el do de pecho y que, desde luego, lo tienen, tienen encarrilada, pues, una competición y una temporada que promete bastante. En la Liga Juvenil, el Racing debería haber viajado contra el mismo rival, pero allí en Socuellamos no se jugó, se ha aplazado al 5 de diciembre, así que el próximo partido que van a tener los juveniles va a ser este sábado, que reciben al Tomelloso, a las 6 de la tarde no va a ser, porque es el grupo, no sé cómo lo harán. A las 4. A las 4. Bueno, pues, a las 4, el Racing recibe al Tomelloso, luego grupo 76 Alcázar femenino, luego grupo 76 Alcázar masculino. Tal vez polideportivo, estupendo. Una tarde que, bueno, los empleados del Díaz Miguel van a... La aman, la aman. No se van a aburrir. En la Liga Cadrete regional, el futsal Alcázar viajaba a Villarrobledo y perdían, en la Liga Cadrete, perdón, en la Liga Cadrete empataban a uno y en los infantiles eran los que perdían por 3-0. Les está costando mucho, pero claro, es que son chavales que, bueno, pues, que juegan por primera vez y los han metido ahí en una liga regional y, bueno, pues, les está costando. Y que no es sencillo tampoco jugar cuando uno seguramente no está tan acostumbrado, el estar ahí metido, como tú dices, es una competición muy fuerte. Bueno, hay que pedir paciencia y que poco a poco vayan progresando. Lo importante es que, bueno, pues, que no se desilusionen los chavales, porque los infantiles son muy pequeñitos y están perdiendo de mucho últimamente. Esperemos que no se desilusionen. Bueno, pasamos al fútbol, si os parece. Antes de nada lo que vamos a hacer es ver un resumen de ese partido en el que el Sporting ganaba ganaba al Campillo por 2-1, esta vez no se me va a olvidar, con un 2, un segundo gol de Kini, esta vez no se me olvida, de cabeza, que fue providencial para sacar esos tres puntos. Con una buena entrada en la grada, el Sporting de Alcazar recibió a la Asociación Deportiva Campillo en la décima jornada de la Liga. Era un partido con equipos igualados en la clasificación del Grupo C en la preferente autonómica. El visitante ocupa la séptima plaza y el Sporting la octava, los dos en la mitad de la tabla, así que el partido igualado, aunque los locales consiguieron imponerse por la mínima. El Sporting comenzó imponiéndose con claridad y en la primera fase del partido consiguió adelantarse en el marcador gracias a José Lu. El partido cambió de tónica en la segunda mitad y el equipo de Cuenca empezó a disponer de ocasiones de empate y al final lo consiguió en un contraataque que acabó con un gol de Borja. La reacción del Sporting llegaría cuando se acercaba el final, con un gol de cabeza por parte de Kini. El esfuerzo físico realizado por el Sporting se notó en los últimos minutos, donde hubo una entrada antideportiva a un jugador local y el partido acabó en una tangana con los técnicos y jugadores en el terreno de juego, pero el Sporting se quedó con los tres puntos que constituyen una victoria decisiva para su marcha en esta liga, manteniéndose en la parte media-alta de la clasificación con 14 puntos. En la cabeza los dos líderes igualados, las Pedroñeras y el Manzanares, con 22 puntos. Los de Andrey tienen precisamente una cita en Manzanares, será el domingo 11 de noviembre. Bueno, pues ahí estaba ese partidazo del Sporting, José Luis que hacía ese 1-0, José Lu, en un principio, luego el empate en el minuto 54 y Kini en el 70 que metía la cabeza y lograba que el Sporting haya subido nada más y nada menos que del puesto 11 al octavo, con una victoria. Sí, decía, vamos, lo que vamos siguiendo más o menos los partidos o el partido a partido de este equipo, pues lo que es el plano deportivo parece que hay un poquito más de suerte en el partido de ayer. El trabajo sigue siendo el mismo, insisto, que hablamos en grada o comentando el partido en grada, como se puede ver también en el resumen, pues que ayer la verdad es que hubo tramos de partido que gustaron mucho, con mucho toque, además ayer Andrey también metió muchos cambios en el once inicial, lo comentamos en la grada también, que seguramente si preguntas a 50 personas que siguen habitualmente al equipo, tanto fuera como dentro de casa, nos preguntan una alineación y no somos capaces de acertar ninguno, porque además hubo varios cambios tanto en el centro del campo, sacó a Adrián García y a Benítez de inicio, que juega en el banquillo. Que no te diga lo recodere, que rápidamente ponen la apuesta. Sí, sí, sí. Y es curioso porque se... luego Borja también jugó en el lateral izquierdo, cuando Abel también venía arrastrando una molestia, Bela sigue con molestias y no pudo jugar este partido, Mario, que es de los centrocampistas, tampoco jugó, jugó con la velocidad de Ahmed, también en los extremos, que también se puso a nivel ofensivo, aportó bastante, el control de Benítez y Adrián se notó bastante a la hora de tramos de partido con mucha posesión, en fin, aunque el trabajo es el mismo, yo creo que la diferencia principal que hubo en la partida de ayer es quizás, aunque hubo también mala suerte, porque se pudo ir al descanso con dos o tres goles fácilmente, fácilmente, dos, tres, uno, sin ir más lejos, porque hubo cuatro claras ocasiones de gol, tanto para los locales como para el visitante, pero sí, verdad que hubo un poquito más de suerte a la hora de no... a la hora de meter los goles, a la hora de... José Lu, por ejemplo, ya tuvo el... metió el primero, una jugada extraordinaria del segundo gol, que se puede ver en el resumen, que es un pase en profundidad de Pablo Fuentes hacia Antonio, Antonio un centro exquisito a Kini, quizás el portero pudo hacerle alguna... pudo hacer algo más, pero sí es cierto que Kini remató en plancha, en una jugada, una conexión muy buena y muy entrenada, también dijo André que es una de las jugadas que se viene ensayando durante esta temporada, y que desde luego pues se está haciendo que... dio sus frutos al cien por cien, ¿no? con ese dos uno, que se puso ahora los tres, los tres puntos que se quedaron en casa ante el rival, que también va a estar ahí en la zona media, que ahora mismo se encuentra empatados a punto con el propio Sporting, que hay cuatro empates, hay un cuádruple empate en la séptima, octava, novena posición, y que están ahí cuatro equipos que van tanto a la Fuente, Daimiel, Alcaza y el propio Campillo, que están, pues ahí luchando, pero hacerse un hueco también, hacerse invisibles en la parte alta de la tabla. Aquí una derrota, te viene, te metes abajo y con una victoria con los tres puntos, pues te metes enseguida arriba, porque también se está viendo que hay una igualdad muy clara en la clasificación, que hay dos, hay un doble empate en la cabeza, hay otro doble empate en el tercer y cuarto puesto, luego hay cuatro equipos empatados en las siguientes posiciones, el resto también hay variaciones de un punto en la clasificación, está siendo pues una liga muy competida, y que desde luego pues está más o menos lo que se venía previendo, que era, el nivel de competición es muy exigente, y que poco a poco va a dar su fruto seguro con una continuidad de buenos resultados. Lo bueno es que ya han puntuado todos los equipos en este grupo, el último lo ha significado empatado en el 1-1 y ya tiene ese punto, pero bueno, cuanto más ha dejado usted el Sporting de la zona de abajo, mucho mejor. Yo estaba pensando en el nombre de Kini, el delantero, el goleador del equipo, que ya destaca en este grupo en un fin de semana, en el que ha habido muchos nombres propios en cuanto a goleadores en la tercera división, y me centro en Iván Limón, del Calvosotelo de Puerto Llano, que ha metido cinco goles, es verdad que tuvo un partido también el miércoles, en Belencoso, que marcó un hat-trick con el Socuellamos, en Gesute, que es un eterno del Manchego en Ciudad Real, y al final, este verano, cuando empezaba el equipo a trabajar, a funcionar, a jugar partidos amistosos, hablábamos y se hablaba y preocupaba mucho la posible carencia de gol que tenía el equipo. ¿Quién va a meter un gol en este equipo? Se decía, y además nos consta que se ha intentado fichar por todos los medios y buscar, sobre todo, hacer hincapié en traer algo de arriba, que suele ser lo que te da la diferencia en estas categorías. En cualquier caso, Kini es un jugador que siempre ha sido goleador, es verdad que muchas veces ha jugado en otras posiciones, o se puede desenvolver, mejor dicho, en otras posiciones, pero que ¿por qué no? Puede ser este chaval el que lleve el futuro, y desde luego está llevando el presente goleador del equipo. Siempre es una buena noticia que los delanteros, o los que juegan delantero, marquen goles, y en este sentido vuelve a cumplir. Y por ese nombre propio quería yo enfatizar un poquito la victoria del Sporting, que sí, que lo vuelve a conseguir en casa, que después de esa racha decíamos, si no es capaz de ganar este fin de semana, pues ya ese histórico de cinco partidos no va a ser tan positivo, ni mucho menos. Pues bueno, al final suma otra victoria en casa, que siempre es positivo, se mantiene en esa mitad de la tabla, sigue puntuando, y esa sensación, ¿no?, que siempre que juega el Sporting en casa, el equipo va a ganar, pase lo que pase, sea un equipo de zona más media baja, un equipo de zona media alta, y en ese sentido pues alabar el trabajo. Y sí me gusta que hayas dicho eso del gol de estrategia, o el gol entrenado, porque por mucho que los jugadores hagan caso, se esfuercen, y durante los entrenamientos lo hagan, seguro que en el momento dicen, anda, si el pesado del entrenador al final alguna vez tenía que salir, bueno, pues nos alegramos, por él, que nos la repite tanto, por el cuerpo técnico y por nosotros, que de tantas veces hacerla, por fin una sale. Bueno, pues enhorabuena a todos en ese sentido. Sí, es la jugada que se puede ver perfectamente, y además antes he mencionado a Kinn, por el gol, porque lleva ya cuatro goles, y que está también a un nivel muy bueno, ayer hizo también un gran partido, Kinn fue posiblemente de los dos mejores jugadores futbolistas en la tarde de ayer, pero sí hemos mencionado a Benítez y a Adrián García, pero ayer quizás el jugador del partido fue Mario Alaminos, hizo un chaval que es el primer, tiene 19 años, que va 19-20 años, que es el primer año que está en el equipo, el año pasado estaba en el jugador nacional, y que hizo a veces de un veterano, porque actuó a nivel defensivo, en fase defensiva estuvo extraordinario, también en fase defensiva hizo unos controles excelentes, se jugó una posible expulsión, no se achica entre rivales de talla y de veteranía contrastada que ayer estaban jugando en las filas del campillo, y dice mucho de la implicación. También mencionar a José Lu, José Lu también es otro jugador que viene ese primer año que está en el primer equipo, bueno, Antonio se conoce mucho lo que es el Antonio Avilés, que está en el lateral, que es otro de los mejores de la categoría, que también ha vuelto otra vez a tener ese nivel de forma, que quizás le echaba un poquito de menos en este inicio liguero, el propio, como decimos, Ahmed, que sí tiene una verticalidad, lo mencionábamos la semana pasada, que tiene una verticalidad que obliga mucho al equipo contrario a cerrarse un poco a nivel defensivo, y que luego tiene ese aporte que en el banquillo, pues sí juega bien sus cartas, estamos mirando que luego en el segundo tiempo hizo un doble cambio, sacó a Parra, sacó a Alberto, que por cierto Alberto Cañadilla es otro de los que sigue siendo juveniles, no hay que olvidar que Alberto Cañadilla es uno de los más jóvenes, el más joven de esta plantilla, y que salió en el último tramo del partido junto a Parra y a Pablo Fuentes, y recibió una falta antideportiva total, por lo civil y por lo criminal. Hubo dos o tres, feas. Sí, pero sobre todo quizás esa última que fue la que levantó más al público, que lógicamente era una roja clarísima, ya no solo porque lo digamos lo que estamos en la grava, sino que el propio entrenador del campillo de alto huella, los medios nos informaba, vamos, nos pedía disculpas en nombre del equipo por esa entrada tan fea que se pudo apreciar, pidió disculpas a la afición, interseó suerte al equipo del Sporting, y efectivamente pues asumió que fue una entrada directamente de roja que el árbitro tomó como amarilla, pero que se mereció sin duda la expulsión. Polémicas aparte, tres puntos contra un rival que puede ser directo en la clasificación, y que parece que la dinámica quiere y debe estar ya en el nivel positivo que se está encontrando ahora, para enfrentar un partido la semana que viene, que ya se confirma que va a ser el domingo por la mañana, a las 12 del mediodía, frente al que es ahora mismo co-líder, que es el Manzanares, que yo creo que va a ser muy, es un partido muy importante para terminar de confirmar esa racha de buenos resultados que parece que se están dando ya en las últimas jornadas, independientemente de la mala suerte que se pueda tener a nivel puntual en algún partido. Aquí cerquita, y además por la carretera buena. En el José Camacho de Manzanares. Ahí está. Bueno, señor, pues hablaremos. No, te iba a decir, déjame hacer un poco de tele antigua, porque ya sabes que este programa es generador de muchas críticas, por supuesto las negativas nunca quedan en el candelero y las positivas se escapan en el aire. La semana pasada dije, hablando de Campillo, el Campillo de Goya, y no, el de Goya era el campo de Goya, el Campillo al parecer era otro, el que estaba cerca de unos conocidos fines de la ciudad en los años anteriores, anteriores, el que le hacen Jor, me parece. Sí, señor. Bueno, hay mucha crítica aclarada, que es la polémica. Vamos a ir resumiendo, porque, Carlos, sé que esta noche se tiene que ir un poco antes. La Liga Femenina Regional, bueno, pues doble satisfacción, porque los dos equipos de Alcázar de San Juan ganaban, el Independiente recibía al Guadamur aquí, ganaba 1-0, son ahora mismo segunda las chicas del Independiente, a dos puntos de la Academia Albiceleste, que es el líder, y el Racing, que viajaba a Toledo, contra el Unión Deportiva Santa Bárbara, ganaba 4-5. Resultado muy importante, además el del Independiente, que está ahí a la caza del líder, y con una regularidad... Que fue durante unos minutos, incluso, durante unas horas, fue líder, incluso. Exacto. Sí, los grandes expertos de esta competición, que en redes sociales hay muchos, ya lavaban el trabajo del Independiente, no ya de este año, sino de anteriores, y decían, como aficionados del fútbol regional, nos da mucho gusto que Alcázar lidere en una competición femenina, en este caso, en fútbol, porque eso es buen síntoma y demás, y bueno, lo del Racing, que en cuanto ha cogido la racha, le lleva dos victorias, y encima, cinco goles fuera de casa, tiene que ser terrible, porque claro, el equipo local no se rinde, no se rinde, y tú te vas sobreponiendo a todo, y consigues marcar cinco goles, me parece de un mérito tremendo, y conseguir esos seis puntos consecutivos, muy buena noticia. El click que se consiguió la semana pasada, posiblemente se haya confirmado con esta victoria 4-5, a domicilio, que sin duda, si ya de por sí es importante ganar, ya con cinco goles, y tras cambiar un poquito el chip, eso es, la verdad, que le va a venir muy bien de cara a los próximos partidos. Bueno, veremos a ver qué hacen ambos equipos, el Racing recibe al Ciudad de Talavera, este fin de semana, y el Independiente, pues viaja a casa del Pozo de las Nieves, que, bueno, hay temporadas en las que está mejor, otras en las que está peor, de todas formas, es también un histórico de la categoría, y habrá que ver qué es lo que hace el Independiente, porque podríamos conseguir, podría el Independiente conseguir, este fin de semana, pues ese primer puesto de la clasificación, dependiendo también de lo que haga el Academia del Biceleste y los rivales. Bueno, en la Liga Juvenil Nacional, el Sporting de Alcázar empataba en el salto del caballo, decíamos que iba a ser un lugar difícil, lograba un empate, aunque eso sí, hay que lamentarse un poco, porque ese empate llegó en el minuto 80, con un gol del Toledo, y podía haberse traído los tres puntos el Sporting. Gol del Toledo, injusto a todas luces, injusto, me refiero, porque el penalti, digamos que cuanto menos es bastante riguroso, minuto 80 de partido, un partido que se estaba generando, se estaba haciendo, yo creo que se estaban... ¿Había ganas de pitar ese penalti? Se estaba... Se palpaba en el ambiente. Se palpaba en el ambiente, había ganas de pitar ese penalti, y efectivamente, pues, resultado un tanto injusto. Sí es cierto que es muy positivo siempre sacar un punto de Toledo, en el anexo del salto del caballo, que siempre es un rival de bastante importancia y bastante peso, pero lástima que no se puedan entrar los tres puntos a sabiendas que es un equipo que le vendría... Le hubiera venido esa victoria, pues eso, como un bálsamo, ¿no? Para intentar ya tranquilizar de manera total y absoluta las sensaciones que, en cierto modo, se habían enrajecido en los últimos partidos, pues los supuestos resultados, pero que para nada deben de intranquilizar ni a los propios jugadores, ni a los aficionados, ni a la gente que está con el equipo, porque se está trabajando, están en progresión ascendente, y las pruebas están con el partido hecho en Toledo, que siempre es importante hacer un gran papel allí. Lástima los puntos, pero mirad en el siguiente, que está que la vuelta a la quina. Bueno, pues, próximo rival, este fin de semana, el Guadalajara, aquí en casa, que es el penúltimo, tampoco... Hay que asegurar esos puntos en casa, si no nos relajemos... Hay que aprovechar, precisamente, que viene el penúltimo a tu casa, pues para intentar sacar esta vez y tres puntos. Ya veremos qué es lo que sucede. Los otros juveniles del Sporting, eso sí que se les ha dado bien, y eso, pues, hombre, se les suele dar bien últimamente, ¿no? 3-1, ganaba a las pedroñeras aquí en casa, y este fin de semana viaja a Villanueva de los Infantes. Así que... Son los números uno, estos provinciales llevan ya tres victorias consecutivas, y contra pedroñeras, pues también había bajas sensibles, había jugadores que también venían jugando, y que son importantes en este equipo, y luego también por decisiones disciplinarias, pues cuatro o cinco de ellos no estuvieron convocados, pero salieron los que en teoría son los más suplentes, los que menos minutos podrían tener en esa temporada, y sin embargo, pues no desentonaron para nada. Para nada, Millán. Van a tener ahí una plantilla muy buena, en este provincial hay una generación de futbolistas muy buena, y garantía de futuro para el Sporting. Bueno, pues... Gran noticia. Buena noticia, y que a ver si conseguimos mantenerla nacional para que estos chavales la puedan disfrutar el año que viene. ¿Algún dato? La semana que viene que viajan a Infantes, el propio juvenil provincial, y datos de cantera también, que nos han comentado que, por favor, digamos, si es cierto que también en la Liga Regional Cadete, de la Escuela de Fútbol, han perdido. Perdieron 1-0 frente a Conquense, un rival 1-0 que Conquense, recordamos que está en los puestos de arriba, suma un punto de nueve posibles, les ha tocado los tres primeros partidos, rivales muy importantes que van a estar ahí a un nivel bastante alto en toda la temporada, y también, pues eso, mandar un poco también un mensaje de tranquilidad a algunos de ellos, de los chavales que están en el Cadete, porque también tienen una presión de mantener un poquito el nivel que hubo la semana, el año pasado, y que quieren también mantener la categoría, y lo creo que lo pueden conseguir, lo van a hacer. Y también mencionar a los chavales de los alevines infantiles de la Escuela de Fútbol que ganaban aquí en casa a Buensalida, los alevines por 6 goles a 1, y los infantiles por 10 goles a 1 en la mañana del domingo en el Real Madrid. ¿Qué es lo que tienen estas categorías? ¿Qué sabemos del rugby? ¿Habrá que preguntar a Miguel Ángel? Si encuentran jugadores o no. Los gigantes de la mancha, los Giants, de la mancha que están ahí también empezando. Bueno, a ver, también habrá que ver en qué liga juegan, si consiguen por fin sacar un equipo adelante. ¿Nada más? ¿Nos vamos? Y veo todo lo contrario. Pues muchas gracias a los dos, una semana más por haber estado aquí, gracias a ustedes por habernos acompañado durante estos minutos. Nos vemos dentro de 7 días. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!